Tremendo marco musical para compartir, compartir y brindar Y ahora, así es San Juan de Unigancho ¡Ahhh! ¡Abandonado! Para la gente bonita es San Juan de Unigancho ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Suelvemos la noche, baby! ¡Gonzalo, gonzalo! ¡Internacional! ¡De la chumbia! ¡Cómo dice! ¡Ahí! ¡Por ahí! ¡Gonzalo! ¡Cómo te gusta a ti! ¡Abandonado! ¡Cómo dice! ¡Solo por a ti! ¡Abandonado! ¡Hoy me dice! ¡Replicate, escampanas tú al marchar! ¡Faridosa! ¿Qué te crees? ¡Mañana tendré dinero y te buscaré! ¡Mañana tendré que esperar! ¡Mañana tendré dinero y te buscaré! ¡Mañana tendré dinero y te buscaré! ¡Mañana tendré que necesitaré! ¡Mañana tendré dinero y te ayudarán! Producciones Abandonados Jajaja Arif Oladín Como les gusta a ti Buenas, hola En Casita Pato York Ya se viene Para Telefina Producciones Siempre lo mejor En dos y dos A la Telefina Ay, por ahí No me gusta a ti Abandonado Hoy me dicen Replicando esta manazo Al marchar Abandonado Y no sé Que te creer Mañana tendré dinero Y te buscaré Llorando Tus errores me mirar Llorando Dejarás de quererme si tal vez olvidaré jamás ¡Cum! 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 Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando el casador, siempre el vorsoro, el soltero Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el soltero. Yo tengo el sonido de esta noche, y yo me entro las tonteras. ¿Con qué? Yo me entro las tonteras. ¿Con qué? Con las manos para arriba, con las manos para arriba. Y la gente sigue, sigue. ¡Bien! ¡Ando! Bienvenidos, bienvenidas. Felicuario, Nenki. Buenas, Ariadna, de todos los unidos. ¡A ti! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado Siempre llorando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre llorando, el soltero Como mi padrino Roca Roquita O sea, la vida para mí Padrino Roca Roquita Padrino Roquita Solo te gusta y te viene con los nupiones Así Y una tremenda Una tremenda exclusividad para Gallifina Producciones Abandonado